La estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia, IAMI, es una estrategia de carácter integral que aunque se trabaja en las instituciones prestadoras de servicios de salud, tiene un abordaje integral, territorial, que permite mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población infantil, de las mujeres y las madres en periodo de lactancia y gestación. Básicamente la estrategia y el grupo que trabaja la estrategia dentro de la Fundación Santa Fe y el Eje, lo que presta es una asistencia técnica directa con trabajo en servicio, apoyando a los médicos, a las enfermeras, a los nutricionistas, a todos los profesionales que están en las IPS, pero también a aquellos que están en los entes territoriales o hacen parte de otros sectores como educación, como bienestar familiar y demás. La institución viene implementando la estrategia IAMI alrededor de unos 10 años hacia atrás, con compromiso desde la parte de direccionamiento hasta toda la parte asistencial de nuestra institución, pues está comprometida con el despliegue de los 10 pasos de la estrategia. Los 10 pasos de la estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia, tienen que ver con que las instituciones de salud deben tener una política institucional que sea conocida por todos respecto a la promoción, protección y apoyo a la salud y nutrición materno-infantil. Desde el año 2005, digamos que la Fundación Santa Fe de Bogotá ha trabajado la estrategia IAMI a lo largo del territorio, sobre todo en el occidente colombiano, entonces hemos estado en el Cauca, en Nariño, pero también hemos estado en Amazonas, también hemos estado en Antioquia, también hemos estado en Risaralda, un gran trabajo muy fuerte con el departamento de Boyacá y de Cundinamarca. Para nosotros, como departamento del Cauca, la implementación de la estrategia IAMI ha significado la implementación de unas intervenciones que apuntan a mejorar la calidad de la atención materno-infantil en las diferentes IPS públicas y privadas del departamento del Cauca. La S. Popayán fortalece con esta estrategia la parte nutricional de la población, entonces se ve beneficiada porque se van a bajar los índices de malnutrición que tenemos en la población que a diario atendemos. La capacitación me permite a mí como profesional poder desplegar todos los conocimientos que adquirimos relacionados con la lactancia, con la alimentación del lactante, educación que me permitirá brindar a las mamás un mejor apoyo para que puedan amamantar a sus bebés de una forma más confiable y segura. Siempre he venido acá y me han dicho lo que debo hacer, las alarmas que debo tener antes del embarazo, cómo debía cuidarme, alimentarme, y pues ahora que tengo a mi bebé pues me han dicho cómo debo cuidarlo y qué debo hacer para que tengas un buen peso y buena talla. Gracias por ver el video. La implementación de la estrategia ya me ayuda a la comunidad porque nos permite hacer una red de apoyo. Precisamente tenemos un grupo FAMI que es nuestro grupo de apoyo en la comunidad, donde a través de la educación continuada de esas madres permitimos estar pendientes de las gestantes, de los niños, de la lactancia materna de estas pacientes. Cuando se encuentre alguna alteración en la comunidad, ellas la puedan detectar y nos la puedan remitir acá a la institución. En estos años de trabajo en la Fundación Santa Fe Bogotá con el Centro de Estudios, lo que más recuerdo de la implementación de la estrategia es el trabajo transdisciplinario con las madres y con los niños, el empoderamiento de las personas en cuanto a los cuidados de su salud y también el empoderamiento del personal de salud de las instituciones en las cuales hemos trabajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!